En la sede 11 del Sanjón se inauguró un nuevo espacio, ampliando en 500 metros cuadrados los laboratorios centrales de esta universidad. Específicamente se trata del área donde funciona el CIVAL, Centro de Investigación en Biofísica Aplicada y Alimentos. Cabe destacar que esta nueva obra edilicia ha sido declarada de interés municipal, educativo y social por el Honorable Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Esta infraestructura que vale muchos millones de pesos y a la cual fuimos acompañados para su gestión ante el Gobierno Nacional hace dos años y medio por nuestro gobernador y cuando hagamos el recorrido vamos a ver el equipamiento y los científicos y los becarios. Y los docentes e investigadores que tenemos que todos los días trabajan aquí para mejorar la calidad de vida de todas las personas. Esto es una realidad, necesita financiamiento, requiere de inversión porque desde 1918 con la reforma universitaria y ratificada permanentemente en cada Conferencia Regional de Educación Superior sostenemos que la educación superior es un bien público y social, es un derecho humano universal y sobre todas las cosas es una responsabilidad indelegable del Estado. ¡Gracias!